Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están en casa? Nosotros somos el equipo de coaches del día de hoy. Vamos a presentarles la rutina de funcional. Están conmigo mi compañero Carlos y mi compañero Alfredo. Vamos a dar comienzo con 5 minutos de calentamiento. Hacemos elevación de cuello adelante y hacia los lados. Seguimos con rotación de hombros hacia adelante. Vamos a hacer este calentamiento 5 minutos de 10 a 15 segundos en cada movimiento. Ahora vamos a hacer la rotación de muñecas hacia el frente, juntas, arriba y abajo. Eso, bien. Ahora vamos a hacer saltos en nuestra posición como si tuviéramos la cuerda. En total deben de ser 5 minutos de calentamiento, de 10 hasta 20 segundos en cada movimiento. Vamos a iniciar con nuestro primer ejercicio, que serían las lagartijas. Vamos a trabajar 20 segundos de trabajo por 15 segundos de descanso. Vamos a hacer de 3 hasta 5 series, dependiendo de la condición ahí en casa. Iniciamos con lagartijas. Si se te dificulta ahí en casa, puedes hacer la variante con las rodillas, con tu apoye en las rodillas. Nuestro segundo ejercicio sería curr de bíceps con ligas. Pueden ser botellas o si tienen otro tipo de liga también, para hacer una variante en currín de bíceps individual. Curr de bíceps, vamos a sacar 20 segundos de trabajo. Pueden ser botellas de agua también, o si tienen una liga individual, hacemos 10 segundos con un brazo y 10 segundos con otro. Nuestro tercer ejercicio sería remo de espalda, puede ser con mochila, con un garrafón o con botellas de agua. Nuestro tercer ejercicio es remo con una mochila, un garrafón o un par de botellas de agua. Vamos a hacerlo libre, a sacar 10 segundos con un brazo, lento, y 10 segundos con el otro brazo. Puedes apoyarte con una silla, para que tengas un poquito más de estabilidad, o en nivel más avanzado, puedes hacerlo libre. Nuestro cuarto ejercicio serían los burpees. Vamos a hacerlo en nivel avanzado, que es el burpee completo, si se te hace muy difícil ahí en casa, puede ser el medio burpee. Hay que hacer una lagartija y extendemos las manos arriba. Ahora vamos a hacer el medio burpee, para los que se les dificulta ahí en casa. Igual, 20 segundos. La única diferencia es que no hacemos la lagartija y levantamos con facilidad. 20 segundos de trabajo por 15 de descanso. Continuamos con nuestro quinto ejercicio. Serían planchas, tocando tu hombro, posición de plancha normal y hacemos elevación de las manos. Hay que cuidar que la espalda esté recta. Los brazos alineamos a tus hombros. Tocamos las manos alternando una y una. Finalizamos con nuestro sexto ejercicio. Serían Superman en cuadrupedia. Ahorita vamos a explicarlo. Hay que cuidar nada más que la espalda esté derecha. Y sacamos de 20 segundos de trabajo por 15 de descanso de cada lado. Nos ponemos en 6 puntos y extendemos una pierna y luego la otra mano contraria. 20 segundos y cambiamos. Para finalizar nuestra rutina de funcional, vamos a realizar 5 minutos de estiramiento con los siguientes ejercicios. Vamos a abrir el compás de las piernas. Estiramos los brazos y vamos a alternar una y una mano con las piernas. De 10 a 15 segundos en cada movimiento. Continuamos con el brazo extendido. 15 segundos apoyándonos con el otro brazo contrario. 15 segundos de un brazo y 15 segundos de otro brazo. Vamos a hacer una extensión de cuadríceps. Aquí vamos a llevar el talón hacia la parte posterior de la pierna. 15 segundos de una pierna. 15 segundos de otra pierna. Y vamos a finalizar con flexiones de cadera. Adelante y arriba. Bajo, arriba. También de 15 a 20 segundos. Pues bien, esta es nuestra rutina de funcional. Espero que les haya gustado. Cualquier duda o sugerencia, háganosla llevar.